Música Al final del proyecto hemos realizado ya todos los vídeos que ya yo los tengo guardados en una carpeta y entonces hoy lo que vamos a hacer es rellenar esta rúbrica en la que vamos a hacer primero una autoevaluación de como ha ido tanto el proceso de grabación como el final de la grabación del vídeo después una coevaluación es decir, vais a evaluar a vuestros compañeros de equipo y por último vamos a evaluar el resto de los vídeos que han realizado nuestros compañeros ahí vamos a ver si el vídeo de una cabecera si tenía los proyectos finales si nos enteramos bien de la historia el sonido el lenguaje que se utiliza y también si es original ¿vale? todo eso lo vamos a plasmar en esta plantilla que yo voy a dar ahora a cada uno de manera individual y luego vamos a ver los vídeos de los equipos ¿vale? 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 iel? sí no 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 Gracias por ver el video.